¿Qué tal? Mis amiguitos lindos de Receta Fácil. Hoy con un postre que lo podemos hacer un poquito más natural, pero que no es natural, no, 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 no. No es tan natural ni nada. Es una delicia, es una cosa diferente, es una cosa que les va a encantar y que se lo van a hacer a toda su familia. Trufas de aguacate. Sí, trufas de aguacate. Deliciosas. Para esta receta vamos a necesitar un aguacate o una palta. Si consiguen el aguacate haz, que es este, es un poquito más pequeño, sería fantástico. Si no, el que tenga, que sea maduro. Un poco de mantequilla, manteca de leche, chocolate amargo, chocolate negro para derretir amargo, es el que vamos a necesitar, y un poquito de chocolate semi amargo en polvo. Cortamos el aguacate en pedazos pequeños, lo ponemos en un bowl y lo reservamos para usarlo más tarde. Ahora vamos a derretir el chocolate. Pueden agregarle 10 gramos de mantequilla, butter en inglés. Lo que está escrito en la pantalla lo buscan porque en diferentes países se dice de diferentes maneras y a veces se usa mantequilla por manteca y manteca por mantequilla y es un problema. Búsquenlo en inglés. Si quieren reducir calorías, no le pongan la mantequilla y simplemente el chocolate amargo o semi amargo lo vamos a derretir al horno a microondas sin dejar que se queme. Tenemos nuestro bowl de aguacate y le vamos a agregar el chocolate derretido encima. Y ahora lo que vamos a hacer es pisar el aguacate con el chocolate. Una vez que lo tengan de esta manera, que esté mezclado, que no haya pedazos grandes de aguacate, vamos a llevarlo al congelador por entre 20 y 30 minutos. Es para que tome consistencia. Como pueden ver, la masa está mucho más moldeable. Ahora vamos a formar nuestras trufas. Con la ayuda de una cucharita vamos a sacar pequeñas bolitas. Una vez que tienen la bolita, la pasan por el chocolate y ahí tienen la primer trufa. Y así quedaron listas nuestras trufas de aguacate. El momento de la prueba de nuestra trufa de aguacate. Recuerden, una vez hechas las trufas, tienen que volver al refrigerador si no comienzan a ponerse muy blandas. Vamos a probar, vamos a disfrutar. ¡Madre mía! ¡Quiero más!